Hola que tal, bienvenidos a su canal de Generios Noticias, donde reciben las noticias más importantes de América y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, Joe Biden se cayó de la bicicleta mientras paseaba por Delaware, estoy bien. El presidente de Estados Unidos viajó junto a su esposa a su casa en Rehobotvich para celebrar el 45 aniversario de bodas, cuando sufrió un pequeño incidente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó mientras paseaba con su bicicleta este sábado por la mañana y resultó ileso. Un video mostró al jefe de estado levantándose inmediatamente después del incidente y se lo escuchó decir, estoy bien. Iba en bicicleta con la primera dama, Jill Biden, cerca de su casa de vacaciones en Rehobotvich, Delaware, y se detuvo a hablar con las personas que estaban a su alrededor luego de su caída. Minutos antes, saludó a un grupo de periodistas que lo seguía por las calles de Delaware. A ese sitio viajó con su esposa para celebrar el 45 aniversario de bodas y allí pasará todo el fin de semana.